Luego del bloqueo que realizaron el pasado lunes concesionarios y choferes del transporte urbano para exigir un incremento en la tarifa del pasaje y tras mantener una tregua de 48 horas, el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca, Carlos Moreno Alcántara, acordó con los concesionarios que no habrá aumento hasta que mejoren el servicio y las unidades. Ante esto, algunos oaxaqueños señalaron que estarían dispuestos a pagar un poco más si de verdad se mejoran las unidades. Otros dijeron que no están de acuerdo, ya que los únicos beneficiados con el incremento de la tarifa son los concesionarios, no los choferes. Pues no estoy de acuerdo con el pasaje, me afectaría porque en muchas ocasiones, no sé cómo esté ahorita, pero tal vez ya no quieran aceptar la credencial de los estudiantes y pues aparte de que tendríamos que pagar el doble, tendríamos que, no sé, sufrir más porque algunos tenemos que tomar doble carro o algo así, que no te quiera regresar el cambio o simplemente cuando pagas con credencial, como que botan el dinero, así como que ellos te dan a entender que se enojan y te sientes incómodo pues, pero luego hacen sus comentarios de, este, ay, ya pongas a trabajar o cosas así. Y también con los adultos mayores que es en el caso en el que son más irrespetuosos. También es comprensible para el alza de la gasolina, del diésel, todo eso, pero también prometen que van a cuidar sus unidades, que van a tener más unidades nuevas, mejor trato y es lo que no cumple. ¿Cuál sería tu petición? Petición. Desde el momento en que sube el combustible, pues tienen que subir todo, ¿no? Si el pasaje llega a subir, pues también suben todas las cosas, principalmente la canasta básica. En mi opinión, de afectarme, sí, ¿no? A todos nos afecta, como todo, cualquier, cualquier gasto. El, el detalle aquí es que los beneficiarios siempre son los dueños de los camiones, ¿no? Porque platicando hace unos días con un chofer, dice, no, van a subir el pasaje, a nosotros nos quitan nuestras unidades, si hay paros y todo eso. A nosotros nos piden la cuenta completa. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.